El Centro Estatal de Identificación Forense en San Luis Potosí podría obtener pruebas cruzadas de ADN en solo tres días o menos, lo que daría un aliento a todos los familiares de personas desaparecidas. Para ponerlo en contexto, este procedimiento a veces tarda meses. Y más allá, el Estado podría ser sede de un grupo de expertos internacionales agrupados en el Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y lo anterior por la inversión federal hecha en el Estado y el trabajo del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el rioberdense Joaquín Martínez Aguilar, a quien la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Ozuna, reconoció su compromiso, trabajo y empuje. Con ello, San Luis Potosí sería la segunda entidad en el país en donde un grupo de expertos internacionales de identificación forense pueda reforzar acciones en conjunto con el gobierno federal y familias de personas desaparecidas. Esto lo dijo la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, quien realizó una gira de trabajo este jueves y acercamiento además con el nuevo gobierno estatal. La funcionaria federal, representantes de la Secretaría de Gobernación, el Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, autoridades estatales y de la Fiscalía General del Estado, visitaron las instalaciones del Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda para conocerlas e iniciar la posibilidad del trabajo conjunto con los expertos internacionales. Y es muy importante porque ha sido un trabajo desde las familias desde hace muchos años, el gobierno de San Luis Potosí, la Fiscalía de San Luis Potosí y el gobierno federal. Este es un proyecto de estado. El día de hoy es muy importante para nosotros porque junto con el gobierno de San Luis Potosí, junto con la Fiscalía, junto con las familias, estamos trayendo desde la Comisión Nacional de Búsqueda a la Secretaría de Gobernación, también al grupo que se llama Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para que vean las instalaciones y pues se abran las posibilidades de trabajo conjunto. Sería el segundo centro a nivel nacional que esté dedicado exclusivamente con un enfoque dirigido a la búsqueda de personas desaparecidas. Le llamamos un enfoque masivo o a gran escala. El primero es en Coahuila, el segundo es aquí en San Luis Potosí, pero aquí en San Luis Potosí sería el primero en donde estaría trabajando posiblemente el mecanismo extraordinario de identificación forense, que es un esfuerzo del gobierno mexicano junto con las familias de personas desaparecidas para traer expertos internacionales a trabajar en el país. San Luis Potosí ha abierto las puertas para que sea este el primer lugar donde el MEIF pueda entrar. El día de hoy está aquí el grupo coordinador del MEIF y estamos en conversaciones para ver, pues para abrir esta posibilidad. El centro en San Luis Potosí ya adquirió con recursos por 19 millones 800 mil pesos diversos softwares que permitirán identificación humana en tercera dimensión, reconstrucción de tatuajes, un software de análisis de contexto, equipo para detectar ADN de muestras problema, extractor, secuenciador, cuantificador y amplificador de ADN, además de herramientas como un dron submarino y drones térmicos con cámaras infrarrojas.